A las Paisanas A las Paisanas Donosas las sacamos a bailar Los gauchos le harán floreo, también van a zapatear A las Paisanas Donosas las sacamos a bailar Noche tibia y estrellada tendremos que festejar Dame una cerveza helada que me quiero refrescar Noche tibia y estrellada tendremos que festejar La Peña del Callejero, folclore tradicional Cada región argentina allí encontrará un lugar La Peña del Callejero, canto y danza popular Una guitarra y un bombo que más se puede pedir Un sicu que naizan boya, un bandoneón y un violín Una guitarra y un bombo que más se puede pedir Las empanadas dulzonas y el locro que está sabroso Algún cabrito a las llamas y el asado bien jugoso Las empanadas dulzonas y el locro que está sabroso Con amigos y parientes juntos vamos a brindar Un vinito de la casa con hielo quiero tomar Con amigos y parientes juntos vamos a brindar La Peña del Callejero, folclore tradicional Cada región argentina allí encontrará un lugar La Peña del Callejero, canto y danza popular Hola amigos, bienvenidos a la tercera edición De La Peña del Callejero Online Hoy grabamos en el frente de la parroquia Nuestra Señora de Nieva Porque el 9 de septiembre son las fiestas patronales De mi pueblo malagueño, Córdoba, Argentina Tenemos tres invitados Uno, el profesor de música Pablo Vecchio También artista de escenarios El humorista santiagueño Marcelo El Coto Y también el padre Héctor González Cura párroco de mi pueblo Que va a informarles sobre cómo se van a desarrollar Las fiestas patronales para este 9 de septiembre Ahora estoy en una comunicación directa Con el humorista santiagueño Marcelo El Coto Un gran amigo Te quiero saludar hermano Y bueno, le contemos a la gente Donde naciste, de donde sos Y nos vamos metiendo en esta primera parte De La Peña del Callejero Online Hola Paco, ¿cómo estás? Bueno, yo nací en Santiago del Estero En el sanatorio Modelo Ahora tiene otro nombre ese sanatorio Pero es en Santiago del Estero Capital Y ahí me anotaron en el registro civil Pero toda mi vida viví en La Banda Saludamos entonces a toda la gente de La Banda Y por supuesto al pueblo de Santiago del Estero Y preguntarte ¿En la familia tenés algún humorista? ¿Algún artista? ¿De dónde viene este amor por el sentido del humor? ¿Y trascenderlo arriba de los escenarios? Sí, en la familia No humorista, pero sí muy gracioso Yo vengo de una familia de toda gente Que le gustaba bailar Le gustaba contar cuentos Eran histriónicos para contar anécdotas Siempre en las reuniones familiares Tenían la carcajada fuerte Mi mamá y sus hermanas Mi tía Luchi, mi tía Mirta Mi mamá, mi tía Estela Ellas eran las carcajadas ahí arriba Y hacían monería Y yo de la familia de mi mamá Durante cinco años fui el único nieto El único sobrino, el único hijo Entonces yo era el que hacía reír El que hacía reír a la concurrencia A mí me enseñaban todas las monerías a vida y por haber Con una familia así Imposible no tener sentido del humor Me alegro mucho lo que me estás contando Otra consulta ¿A dónde hiciste la escuela primaria? ¿Te acordás? Bueno, como te decía Yo viví siempre en la banda Que la banda y Santiago es lo mismo Lo divide el puente carretero Que tiene 960 metros nada más Pero de un lado Y del otro Vos no notas que pasaste de una ciudad a otra Pareciera que fuera todo lo mismo Y que un río las pasa por el medio Yo hice mi escuela primaria en la banda La escuela número 677 del barrio San Martín Donde tengo el orgullo de decir que fui abanderado Y que hoy cumplo con eso que uno promete Cuando recibe la bandera Honrarla Que promete cuando hace la promesa de la bandera En cuarto grado Honrar a la patria Honrar a la bandera Así que cada acción en mi vida Siempre es pensando en ser una persona de bien Una persona decente Y hacer todo lo que se pueda por mis semejantes Porque es lindo dar y recibir Marcelo, te veo ahí En el acto paradito Con un guardapolvo blanco Y portando nuestra insignia Nuestro emblema Celeste y blanco ¿Participabas haciendo En los actos Pero como Como artista Digamos Porque uno ya de pequeño Empieza a manifestar Los dones Y si En los actos del core Por supuesto Yo era el que leía las poesías El que Bailaba Bailé el pericón El que En la fiesta del día del estudiante Cuando decían que salgan a bailar Y todos teníamos vergüenza Imaginate En la primaria somos vergonzosos Y yo salía a bailar Y me ganaba premios Y siempre Como te digo Al venir de una familia Este Así Que era divertida Mi familia Entonces Esa diversión Me la transmitieron a mí Y yo En el ámbito que me movía En mi escuela primaria Era también divertido Y Y me costaba menos Romper el hielo Me contas Y lo estoy imaginando Una consulta En la secundaria ¿Pasó lo mismo? ¿Siempre ahí Usted Rompiendo el hielo? Y bueno Y en la secundaria No cambió nada Eso Al contrario Se potenció Contaba chistes En los recreos Ya Hasta estaba la beta De productor En la secundaria En mí Porque Yo organizaba Las fiestas del día del estudiante Y armaba los sketchs Con mis compañeros Y les explicaba a otros Cómo podían hacer Cómo podían hacer un número musical Un sketch Una parodia Y me acuerdo Que en tercer año Organicé Creo que fue la mejor fiesta Del estudiante Que tuvo la escuela de comercio Antenor Ferreira Donde hice mi secundaria En Santiago del Estero Capital Ahí en pleno centro Estaba esa vez el edificio Ahora ya lo Lo alejaron del centro Porque ahí construyeron El ministerio de economía Y otras cosas Pero en la escuela de comercio La mejor fiesta del estudiante Creo que fue La del año 83, 84 85 Cuando estaba en tercer año Porque fueron shows De todo De noche Con baile Con sketch Me acuerdo que el locutor Le decía a mi papá Que estaba en la primera fila Es muy versátil Es muy multifacético Su hijo Claro Porque yo hacía todo Tiraba al centro Cabeceaba Hacía el gol Presentaba a mis compañeros Arengaba a la gente Hacía las imitaciones Nos lucimos todos En esa fiesta del estudiante Al día de hoy Me recuerden Tengo Tengo fotos Que cada vez que las veo Digo Mirá Tenía pelo Y sí Aparte eran otras épocas El siglo pasado Como que Los que hemos vivido Aquel tiempo Sí Eran unas fiestas hermosas Creo que también estamos ahora En un momento Donde Tiene que estar ahí Priorizando Todos nuestros actos Para también Abrirnos Y compartir Y darle también Un pie A Coto ¿Cuándo Llegaste A la provincia De Córdoba? Y bueno Córdoba vine en el año 88 Año bisiesto Salí Un 29 de febrero A las 11 de la noche En el Cacorba De Santiago del Estero Y llegué a las 5 de la mañana A la terminal de Córdoba Año 1988 O sea Hace 32 años Que vivo en Córdoba 32 años En el 88 Mirá vos El tiempo Que hace que sos Sos más Córdoba Que santiagueño Casi ¿Y qué Hacías en ese momento? Y a Córdoba Me vine a estudiar Ciencias económicas Y Me recibí rápido En los 5 años Que dura la carrera 5 años y medio O sea La cursé en 5 años Y 6 meses más Para recibirme Porque Tenía que venir a estudiar Mi hermana Entonces Quería que mis papás Le mandaran plata a ella Y yo poder ayudar Trabajando en algo Así que me recibí De contador público Y ejercí durante 20 años Y hubo una época Que se Superpuso el contador Con el humorista Pero ahora soy solo humorista Ahora reniego Y cuento plata Poca pero mía Marcelo ¿Tenés Referentes? ¿Cuáles son tus artistas Preferidos? Cómicos ¿Y humoristas referentes? Tenemos Todos Todos tenemos humoristas Referentes No solamente porque Nos fijamos en ellos Sino porque nos hacían reír Porque deseábamos ser como ellos Porque han abierto el camino O sea Es inevitable decir Que la andesina Es nuestro referente Porque Ahí se hizo fuerte El humor en los festivales Con Don Luis Y no solamente humorista Quique de Apiache Desaparecido recientemente Él abrió el camino A los humoristas del interior En Buenos Aires En la pantalla de televisión En los festivales De todo el país De Ushuaia a La Quiaca Entonces No es solamente humorista Sino Los humoristas Y los que Han hecho lucir A los humoristas Como en el caso De Quique de Apiache Pero así como la andesina Te puede decir un montón Referentes Modesto Ticera Que se yo Porcelo Olmedo Tato Bores Pero no porque yo Sea parecido a ellos Sino porque me inspiraban Distintas cosas Y me enseñaban Inconscientemente Cómo se le puede llegar Al público Para arrancar una sonrisa Cómico preferido No tengo uno Tengo un montón Y me gustan de antes De ahora Y seguro que en el futuro Me van a gustar otros Pero bueno A los que te nombré antes Sumale Pepitito Marrone Juan Verdaguer ¿Qué más? Cacho Buenaventura El Negro Álvarez Doña Jovita El Flaco Pailo Marcos Antivero Me hace matar De risa Todos mis colegas Me hacen reír Todos Todos son buenos Porque encima Estamos en Córdoba En la capital del humor Así que aquí Todos son buenos humoristas Aprovecho para mandarles Un saludo A todos los humoristas Y cómicos Al final de la nota Les voy a Les voy a Cantar un homenaje Que les hice a todos ¿Cuándo fue Marcelo La primera actuación Que recordas Haciendo humor? Mi primera presentación Fue en un escenario Como humorista Fue a los 12 años En Santiago del Estero En una peña Yo fui De Acción Católica Desde los 9 años Hasta los 20 22 Cuando estaba en Córdoba Y la iglesia Donde yo iba A la parroquia San Roque Hacía una peña A beneficio A fin de año En el club Que tenía ahí Donde había una cancha De básquet Un escenario Entonces armaron una peña Y el protagonista De esa noche El número fuerte Era Eduardo Ávila Que todos los Los que aman el folclore Saben de quien hablo Del que decía Meta Meta Más 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 Ese Eduardo Ávila Y no había humorista Y me preguntaron Si yo me animaba Y tenía 12 años Sí Le digo Así que una semana antes Me escuché de memoria Un cassette de grandesinas De los dos lados Y subí a contar chistes Y me gustó Y a la gente le gustó Y no sé si era Porque era un niño Que contaba chistes O porque le gustaron Mis chistes Y la cosa que Ahí vi que era lindo Y de ahí Nunca más Le aflojé A un micrófono A un escenario Esa respuesta Del público En verdad La que nos llena El alma Y nos da la fuerza Para seguir adelante Así que imagino En tu caso Que lo haces Muy bien Que estás fortalecido A pleno Coto ¿En qué festivales Participaste? Y festivales En estos 12 años Que llevo haciendo humor Profesionalmente Muchos Todos Todos De punta a punta El país Pero estuve dos veces En Cosquín Voy a festivales seguidos Todos los años Fui al festival del NEA En Reconquista En Santa Fe Cuatro años seguidos Al festival de la Salamanca En la banda Seis años seguidos Siempre con repertorios distintos O sea Hay que respetar al público Si uno vuelve al mismo escenario A la misma empresa Al mismo evento Al mismo festival Al misma ciudad Hay que llevarle otro material Para que a uno Lo sigan contratando Y vean que uno Puede dar más Y se encariñen Con el artista Así que A ver ¿Qué más? En La Pampa En Buenos Aires No fui a Jesús María Ese es uno de los escenarios Que me gustaría estar No me desvive Pero me gustaría estar En Jesús María Y en Varadero Después en todos los otros Lo que te imaginé Estuve Y seguramente lo vas a hacer Un grande como vos Seguramente va a estar En ese escenario También Marcelo ¿Cómo llegas a la radio? Muchos te conocemos Te hemos escuchado En Cadena 3 ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Fue acá en Córdoba? ¿O dónde? Bueno ¿Cómo llego a la radio? En realidad Yo de los 12 años Que llevo como humorista profesional Hace 10 años Que hago humor en los medios Yo empecé en el año 2010 En Radio Panorama De Santiago del Estero Y hacía humor Desde Córdoba Vía Skype Todos los días De lunes a viernes En un programa Del programa de la mañana Digamos El programa que dura Toda la mañana Con Juancho Carabajal A la cabeza El gran conductor Que tiene de la radio Y de la televisión Santiago del Estero Y ahí en Radio Panorama Estuve el 2010 2011 Y 2012 Y después En el 2013 Trabajé con Matei Con Radio Mitre En el 2014 A la actualidad Entro en Cadena 3 Y ya llevo 6 años Con Ronnie Todos los días Haciendo reír en vivo Y bueno Hace 10 años Que hago humor En los medios En la radio Por supuesto Arranqué en radio Y después Y después ya me fueron Conociendo en otros medios Y siempre me están Haciendo notas De radio del país De cualquier lado Me llaman Y yo salgo al aire No tengo ningún problema El Beto Cacela En Buenos Aires En Radio Continental Pone mucho Mis chistes Diariamente Así que Digamos que hace 10 años Que estoy en las radios Un saludo entonces Para la radio de Santiago Para la radio Mitre Un saludo para la gente De Cadena 3 Y para Radio Continental También Marcelo ¿Cómo llegas A la televisión? Y bueno Como hace 10 años Que hago radio Ahí nomás Tenía que llegar la tele Ahí estamos hablando Del 2010 2011 2012 Y bueno Ya empecé a aparecer En el show del caos Y ya vino Telefe En el 2013 Que fui algunas veces A Peligro Sin Codificar Y ya ahí ya te empiezan a ver Y bueno Ya participaba en más programas Los programas de los canales De Córdoba Del 8, del 10 y del 12 Ya me invitaban cada vez más Y bueno Y hace 4 años Terminé ahí en El Lagarto Que agradezco Estar en el programa Número 1 De la TV Cordobesa De hace los últimos 15 años Y disfruto Y extraño eso Ahora que no podemos ir Por la pandemia Pero ya volveremos Ya volveremos a hacerlo reír Y bueno ¿Y qué sabe lo que me depara El destino? ¿No es cierto? ¿En qué otros programas Seguiré apareciendo? Tienes una trayectoria Impresionante Te escucho En la nota Y es increíble Y sos un referente Para todos aquellos Que se inician En el humor Sinceramente Nos estás dando Un mensaje Muy esperanzador ¿Sí? Marcelo ¿Tienes videos En las redes sociales En internet? Bueno, en internet Pueden ver muchísimos videos Tengo un canal En YouTube Que se llama Marcelo El Coto Todas mis redes Marcelo El Coto Instagram, Twitter Arroba Marcelo El Coto Facebook Marcelo El Coto YouTube Marcelo El Coto ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el artista? Marcelo El Coto No, tengo en YouTube Un montón de videos Ya no subo más Porque bueno Uno se autogestiona La carrera Y si yo tuviera secretaria Si tuviera Quien me edite Los videos Los audios Bueno, sí Me sobraría el tiempo Pero Aparte que con los que hay Con los que me suben Otras personas Donde rescatan Algún chiste mío Algunos CDs míos Pongan Marcelo El Coto Humor En el buscador En Google Y le van a salir No sé 40, 60, 80 videos Bueno Ya escucharon ahí Nuestros internautas ¿Cómo pueden hacer Para escuchar Y ver El humor De Marcelo El Coto Marcelo ¿Cómo se compone Tu familia? Contanos Bueno Mi familia se compone Tengo tres niños Yo les digo niños Pero Emilia ya tiene 17 Santiago 14 Y Florencia 12 Son muy buenos alumnos Muy buenos hijos Y estoy orgulloso de ellos Y bueno Y son a veces Las ratas del laboratorio Con ellos pruebo los chistes Con ellos pruebo los chistes De Yori Malete Y me dicen ¿Esos chistes contás? Y les digo Gracias a esos chistes Ustedes pueden comer Un lomito Una hamburguesa Saludamos entonces A Emilia Santiago Y a Florencia Coto ¿Tenés algún sueño Por cumplir? No Sueño por cumplir No sé Salvo que los santiagueños Vivimos teniendo sueños No Sueño por cumplir Pero así Como si se da bien Y si no No pasa nada Y que eso me demostraría Que soy un buen humorista Llegar al Festival del Humor En Colombia Y otros países Que tienen el Festival del Humor Muy importante Pero me encantaría Una vez Alguna vez Actuar en el Festival del Humor En Colombia Que es internacional O en Viña del Mar Otro escenario Internacional fuerte Pero ahí corro el riesgo De que me sirven Igualmente Los chilenos Nos han abierto El corazón A muchos artistas Creo que Si fueras Te iría muy bien Y ojalá se te cumple El sueño De ir al Festival del Humor Allá En Colombia Este video Lo subimos a la red En una de esas Tenemos suerte Lo ve algún Algún colombiano Y dice Che Traigan Melón Al santiagueño Ese que nos hace Raír tanto Hablando de Hacer raír tanto Nosotros lo conocemos A Tomás El vino blanco Si Uno de los personajes Eh ¿Será que anda por ahí? Ahí anda Está full Con el alcohol y gel Pero bueno Ahí lo hablo Ahí lo hablo Gracias Marcelo Bueno Acá estamos Con Tomás El vino blanco ¿Cómo andas Querido Tomás? ¿A dónde estás? ¿De dónde venís? Hola Paquito ¿Cómo andas? Soy Tomás El vino blanco Y vengo De un embotellamiento Si Estaba en un lugar Lleno de botellas Y estoy full Con el alcohol y gel Loco Ya me lavo Tanto las manos Con alcohol y gel Que me estaban Por detetas Y ellos Igual Igual Ponerse alcohol en gel En las manos Nos hace bien Con este Covid-19 Que anda dando vuelta Por ahí Tomás ¿Te anima a cantarme Una canción? Ahí Marcelo Nos contó Que tenés Una voz espectacular Y sos muy afina ¿Nos Delaitás con una? Por supuesto ¿Cómo no te voy a dejar Una canción De mi vasto Repertorio? Yo me debo A mi público Tomás El vino blanco Le va a cantar Una canción Del destino San Javier Pero cambió La letra Justo ahora Tengo quedándome en casa Tomás El vino blanco Nos vemos Paquito Nos vemos Y si no nos vemos Nos toquemos Un abrazo querido Tomás el vino blanco Informo para Paquito Uy ahí viene Cotto Me voy Se va a calentar Que personaje Tomás el vino blanco Ese es más peligroso Que piraña en video No le des rienda suelta Porque ese voz Le da la mano Y no te agarra el codo Te agarra el hombro Si Un personaje Tomás el vino blanco Ahí nos delaitó Con una canción De destino San Javier Marcelo ¿Tenés algún mensaje Para darle a los internautas A la gente Que navega En las redes? Bueno Un mensaje Para los internautas Que sería la gente Que use internet Usemos internet Para lo bueno Para hacer el bien Para divertirnos No usemos internet Para lo malo Disfrutemos De las herramientas Que nos da la tecnología O sea Internet no es bueno Ni mal Hay mucha gente Que dice No internet no sirve Whatsapp no sirve No La herramienta No es buena ni mala El que la usa Le da un buen uso O un mal uso Bueno Démosle un buen uso A las redes Hagamos el bien Dimitámonos Tiremos buena onda Y si en algo Nos parece que está mal No critiquemos No insultemos Quedémonos calladitos Y pasemos de largo Como cuando en el televisor Vemos algo que no nos gusta Cambiemos de canal Así es Así es Marcelo Bueno Gracias por la nota Gracias por el mensaje Y esperamos que te vaya Perfecto En tu vida laboral En tu vida profesional Porque sos un humorista Verdaderamente Admirable No gracias a vos Paquito Gracias por acordarte De mí Y bueno Gracias por permitirme Llegar una vez más A la gente Y que conozcan más Del Coto Que lo único que sabían Hasta ahora Era que era pelado Por eso me pongo La borrita Para disimular la pelada Y que era santiagueño Y contaba chistes Bueno ahora saben Que uso bracket también Porque me ven y me dicen ¿Te pusiste bracket? No, le digo Me comí un transformer Y me quedaron las migas Muchísimas gracias A Marcelo El Coto Por esta entrevista A la peña Del callejero online Te quiero mucho Paco Un beso Gracias Éxito para vos Para tu gente Y saludos a todos Los que nos están mirando Chau 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 Nos metemos En una pequeña pausa Publicitaria Y agradecerle A todos los comercios Y profesionales Que nos auspician Y patrocinan Ahora les quiero cantar Y hacerles un homenaje A todos los humoristas Simpáticos personajes De acento bien cordobés Y sentido del humor Que desataron sonrisas Y alegran el corazón Nombró a don Jorge Ticera También al Zapocativa Acacho Buenaventura Y entre ellos Doña Jovita Julio Bacachi Charrón La chifa del Chango Juárez Víctor El Rengo Quintero Al Chuley Chichiloviale Bromadiuguito Varela Cosquilla Siento en la Panza Cosquilla Siento en la Panza Negro Álvarez Lucho Álvarez Lucho Álvarez Berlich Tristán A Guisbur, Freddy Casero Sánchez, Gazalla y Balá Franchel, Artaza y Corona Ninguito, Olmedo y Porcel Cantín, Flavores y Pintis Y a Biondi por dar su ser Bueno amigos, estamos por visitar a uno de los músicos más importantes que tenemos en Malaena Hola Fernando Permiso Estoy en el estudio de mi amigo Pablo Vecchio ¿Cómo andas Pablo? Bien, muy bien, la verdad que estoy muy bien Han sido tiempos difíciles para muchos Para mí también hubo momentos complicados Viste que el tema de la pandemia ha sido bastante complicado Pero la verdad que me fui acomodando Y con el paso de los días Todo se fue acomodando y todo fue saliendo muy bien Estoy de verdad haciendo un montón de cosas Casi te diría que hay muchos que nos gusta más estar encerrados Sí, sí Sí, bueno, tiene sus cosas ¿Encerrado? Claro Recomi y llenamos porque podemos salir al almacén Podemos hacer un montón de cosas Yo de hecho tuve la posibilidad de ir a ver a mis alumnos del campo ¿De qué parte? De acá de Falda del Cañete Yo trabajo en la escuela de Falda del Cañete Y están con problemas de comunicación Porque no tienen buen internet y qué sé yo Así que fui a visitarlos Les llevé un cuadernillo con actividades Fui casa por casa El colegio que está sobre la ruta Sí Les mando un fuerte abrazo La escuela se llama Juan José Pase Soy el padrino Sí, es verdad Soy el padrino en la fiesta del día de la tradición Así que le mando un saludo a todas las señas Y por supuesto a todas las alumnos La señora Claudia Le mando un saludo a la Claudia, la cocinera Y bueno, así que pude ir Por supuesto me autorizó la inspectora Pero fui con mi barbijo En el auto Me fui metiendo por unos caminitos que hay Fui encontrando las casas de todos los chicos Gracias a que la señora Claudia me hizo una hojita Indicándome cada casa de cada chico Fui, bueno, fue un experience increíble De verdad Espectacular Llevarle a los chicos eso Y llevarle solamente nada Porque no les lleve nada Algunos les lleve caramelo Es tu presencia Pero la felicidad Las cosas que recolecté Fueron increíbles, supremas Sí Pablo, vamos a tratar de Ya que estamos hablando de niños Para que la gente te conozca En tu mayor expresión Cuando pequeño ¿En qué momento te sentiste Apasionado por la música Y empezaste a navegar Acá en este En este océano Del arte Mira, la verdad que siempre Tengo recuerdos muy chicos De haber escuchado mucha música De tener muchas nociones exactas De los años incluso En que fuimos cambiando De equipo de música en mi casa De que apareció un grabador De que había un parlante Con el estereo Que se sacaba el estereo del auto Y se ponía el estereo en la casa Lo viviste Muy amante de la música De tus papás Sí Había mucha música en mi casa Y gracias A las cosas de la vida Siempre como todos los años Viajábamos a Buenos Aires Y mi tío tenía Discos de vinilo Y en una caseta y en una caseta Y en una caseta y nos grabábamos música Mi viejo se grababa mucha música Y traía y siempre teníamos música Y siempre recuerdo las fiestas Los cumpleaños, las juntadas De estar, qué sé yo Con los agüeros y toda esa gente Y siempre a ver guitarra Y a ver música ¿Alguno de tus padres Le gusta algún? Mi viejo toca la guitarra Tu papá Y mi mamá también toca algunas canciones Y bueno, sí Ejecuta algún instrumento Sí, mi mamá toca la guitarra Toca un par de canciones Tres canciones Dos, no sé El sabio un par de canciones Y mi viejo toca toda la vida Todas las canciones Soy general Y yo las escuché primero por mi viejo Que antes que por Charlinito Ese núcleo familiar ¿Cómo se compone? Mi padre Mi madre Yo Soy primer hijo Y mis dos hermanos Matías y Emilia Saludo para todos ellos Saludo para mi hermano Y mi hermana Y para mi viejo Pablo En la primaria Tenías intervenciones Así ya Yo estaba en el coro Me acuerdo eso Lo que sí me acuerdo Como primeras instancias De música Así Es mi Mi gusto Por ser como DJ Viste Al principio Técnico DJ Viste Tenía Había una bandeja De discos vieja Que no se usaba Estaba para tirar Y yo la ponía ahí Ponía música En una casetera Y hacía como que Era DJ Movía así Claro En ese tiempo Se usaba Claro El nacimiento En los ochenta El DJ Era con eso Con la mano Y bueno Y después Empecé de poco A ir Buscando Siempre había instrumentos En mi casa No toqué Hasta Realmente Hasta los trece Catorce Que empecé a agarrar La guitarra Y paralelamente El charango Porque en mi casa Había un charango Y las dos cosas Fui aprendiendo Había un referente Entonces Y si Imagínate que El hermano mayor De mi papa Mi tío Cacho Que ya falleció Hace un par de años Era músico De jazz Vivía en Europa Casi toda su vida Y era un genio De guaso Tengo unos discos Ahí que ahora Estamos por reeditar Un genio total En los dieciocho años Él ya estaba tocando Con Sandro y los de fuego Viste Era el tecladista De Sandro y los de fuego Bueno Cuando El famoso Debut de Sandro Los de fuego Los de pipo mancera Ese día Almorzaron En lo de mi abuela Y mi tío Tocaba el piano Con él Podríamos decir Entonces Que tenías Una influencia Muy importante Y todos Mis tías Mis primas Todos cantan Yo me acuerdo De chicos Ya mis primas Me hacían cantar Mis primeras cosas Grabadas que yo tengo Es cantando una canción De los nanitos verdes Con mi prima Viste Con un micrófono Así Y nomás Cantando cada pelo A los dos Qué lindo Eso Y después llegó La música Ya como Toca la guitarra La guitarra fue llevando Pero de Pero todo un descubrimiento De un chico De un adolescente Sí O sea Pablo Hablando de la adolescencia En la secundaria Cómo intervenías Ponele No En la secundaria Bueno Yo era el que toca la guitarra En el curso O sea que había una cosa Que hace para la escuela Toca la guitarra Había un acto Profe Toca la guitarra Las misas Toca la guitarra Y como los campamentos Toca la guitarra Y bueno Y eso también Me ayudó A tocar mucho Viste Toca mucho Y después Y después Cuando en el último año En el secundario Toca profesionalmente Yo no lo considero profesionalmente Porque yo no era profesional Y no entendía realmente Lo que era profesional El contexto Pero sí sé que era profesionalmente Porque toqué con vos Sí me acuerdo Por Dios Y después Yo lo escuché Y la verdad Me da vergüenza Porque no tenía No tenía ideas Musicales Era un desastre Yo me acuerdo Que era un desastre Te agradezco Siempre Lo voy a tener presente Que fue la primera vez Que yo me subí a una escena Y digo En serio Toca Con una viola enchufada Y además eso Trajo Que me compraron Mi viejo Me ayudaron a comprar Tu primera viola La guitarra de verdad Sí me acuerdo Enchufada Todo Me acuerdo que llegué tarde Un ensayo Y vos estabas así Con cara Traste Porque yo llegué tarde Y digo Llegué tarde Porque fui a comprar La guitarra Y saqué así La guitarra Sí me acuerdo Y todo Un abrazo Igualmente creo que La energía Que siempre tuviste Creo que esto es algo Que ya viene Del vientre De tu madre Siempre la pusiste De manifiesto Y eso también Te permitía Tener un lugar A donde lo tuviste En cada uno De los escenarios Quiero que sepas Que para mí Fue también un honor Porque le diste Capaz que ahora Vos con todo Lo que sabes Te parece que En ese momento Era poco Pero era mucho Era mucho Porque era un aporte A ver Uno lo mira en perspectiva Y pasa Pero en el momento Eran cosas importantes Fuimos participando De un Presumaría Un Cosquín Aclaro Aclaro que Pablo Está hablando ahora Que él ya es Profesor de música Tocado En 20 bandas Es técnico De audio Profesional En ese momento No sabía nada Y estaba hablando De cuando tenía 17 años 17 años Lo hacía muy bien Exactamente Exactamente No pero hacía Unos bardo bárbaro También Señora Sepa señora Lo que sí Como vos decís Siempre tuve El ímpetu La energía De ir hacia adelante Entonces De no quedarme Bueno Eso estuvo mal Y ir mejorándolo Y bueno Después pasamos Después toqué Un montón de veces Y después toqué Bien Más adelante Pero sí Ahí me di cuenta Que Escuchando grabaciones Porque escuchábamos Unas grabaciones Que hacíamos Me di cuenta Que no Que estaba mal Y que había que estudiar Que había que ir a estudiar Y que había que tratar De buscar Con quien estudiar Ubicar Viste Lo que uno Por ahí Si uno admiraba En un guitarrista Algo Tratar de buscar Y estudiar por ahí En ese momento Decidiste Entrar al conservatorio Y hacer el profesorado O Hubo un año Que estudié otra cosa Pero que no Prefiero olvidar Estudié para ser No me acuerdo Contalo si querés No es que No me sale ahora Trabajador social Mirá eso Pero que Me pasé todo el año Tocando la guitarra Iba Estudié Trabajador social Y me juntaba Con la escuela De trabajo social A tocar la guitarra El artista Era más poderoso No estudiaba No estudiaba Me juntaba Con unos amigos Estudiaba Y no estudiaba Superman Era más poderoso Que Clarence Ahí empiezo a estudiar Con un profe Que es Daniel Patachón Y empiezo a estudiar guitarra Que ahora Actualmente Es guitarrista De Petecco Carabajal En ese momento Tocaba con Horacio Banega Verá Y bueno Ahí ya empecé Como a ver Algunas cosas Y al año siguiente Y al año siguiente Ya me anoté En el conservatorio Estudié guitarra Dos años Después me pasé El profesorado Y siempre traté De ir estudiando Con profes Un poquito de piano Un poquito de guitarra Escuchar mucha música Que es bien importante ¿Te proyectabas En ese momento Como un maestro? O sea Y después Llevarlo a... Cuando empecé A estudiar el profesorado No Lo busqué Como una salida Laboral Y dentro del ámbito De la música Los primeros años Que di clase Me costó mucho Me costó acomodarme Pero es como todo En la vida Cuando uno se empieza A acomodar ¿Viste? Cuando uno va Va tomando Es como el tren Cuando arranca Que arranca así Despacito Y cuando toma Vuelta la rueda Ya va ¿No? Y va por la vía Y va Para allá Vamos a escuchar Un poquito de música Del profesor Pablo Vecchio Y seguimos En la peña Del callejero online No te alcanza A comer el sol Las montañas Lares de paz Te quedaste Con el fulgor De los cables De la ciudad Era hermoso Verte reír Entre sueños Y tempestad No es tan bello Ver cómo vas Con el peso De querer más Todo lo que ves Es todo lo que hay No es lo que quieres Es lo que puedo dar No te pido más No te pongas a llorar No es lo que buscaba Cuando comencé a cantar Sobran delirios Amores Pretextos Tu estrella Me empuja Al mar Te quiero Te extraño Te odio Te tengo Tu estrella Me empuja Al mar La espesura Del ruido atroz Que cegó Con su super flash Ni el dinero Ni el poder Dejan cielo Para ver Todo lo que ves No es todo lo que hay No voy a perderte Por dejarme ganar No te pido más De lo que vos ya me das Siento que podríamos Dejar de pelear Sobran delirios Amores Pretextos Tu estrella Me empuja Sobran delirios Al mar Te quiero Te extraño Te odio Te tengo Tu estrella Me empuja Al mar Salió el año pasado Y al que más No lo entendé Y ahora Sigo callar al corazón Donde vas Donde vas Donde vas Ahí voy Donde vas Ahí voy El oro Yo tengo Tu estrella Me empuja Al mar Me empujas Me empujas Al mar Y ahora Se produjo Un tema Un tema nuevo Que va a estar Este nuevo Trabajo De discográfico La gente Lo puede escuchar En todas las plataformas Todas O sea En Spotify En iTunes En Tidal En D-Esser En la que quieran Incluso hasta YouTube Está gratis Para que te lo quieran Escuchar Y si lo quieren Así En formato Disco Lo tengo Me mandan un mensaje Y también Y se lo alcanzó De casa Dale Pablo Ahora saltemos Al principio Volvemos Y bueno Mientras iba estudiando Fui armando Mi banda Tuve una primera banda De folclore Que debutó En la Peña del Callejero Que no se llamaba La Peña del Callejero Era la Peña del Paco En ese época Que era el Andem Con Fer Agüero Y mi viejo Si señor Y después Eso mutó A otra cosa Que se empezó A llamar Ultravioleta Por donde pasaron Un montón De chicos De malagueños Que se tocan Tocafla Puchi Gallardo Toca la Percu Mi hermano Siempre estuvo Mi viejo Y después Se fueron sumando Otros músicos ¿Qué año Estamos hablando? Si 2000 2001 Después se fueron sumando Otros músicos Y ya Como en el 2003 Ya la banda Tuve una formación Bien poderosa Con bata Bajo Guitarras O sea Ahí ya estaba buena La banda Y en el 2004 Estuvimos tocando Un tiempo También Creo que En 2005 Ya se separó Porque Gabi Volvió a vivir Al sur Bueno Pero ese fue Un montón De aprendizaje Porque ahí Hice mis primeros Discos En el estudio En esos años En el 2002 Empecé a grabar El primer disco Solo Prácticamente Con el negro Claudio Negro Que toca Lo bat ¿Te acordás? Negro Que bueno Que ya no está más Entre nosotros Lo extraño Todos los días Nada Te contaba Que habíamos Empezado A grabar El disco En Villa Merced En San Luis Porque allá Viví en negro Y había un estudio Que estaba muy lindo Que Y ahí Había mi primer disco En estudio Así Que fue Entrevioleta La banda De folclore Después la banda Fue creciendo Fue mutando Otros Otros Integrantes 2005 Se terminó Y yo empecé Como a armar Mis canciones Mis cosas Como solistas Digamos Mientras tanto Si estuve tocando Tocaba con algunos Músicos Que me llamaban Por ejemplo Toqué mucho tiempo Con la Sofi Liberal Sí Grabe unos discos También con la Sofi Dos discos Uno lo produje yo El último Y ahí Empecé Como a producir Dame Eso es algo Que ahora Estoy haciendo mucho Que es Producir música Para otros Y es interesante Y el estudio ¿Cuál es el nombre? Este lugar Se llama Chambaico Record Chambaico Chambaico Record Chambaico Según mi suegro El Chambaico Es el lugar El cuartito El fondo Donde se guardaban Las herramientas Las cosas Bien Bueno y como este Es un cuartito De fondo Sí Se llama Chambaico Que esto en realidad Era una chapa Sin nada Y se fue convirtiendo En esto En una escena Así que bueno Este es el Chambaico Record Y el estudio Lo tengo justamente Para eso Para tener un lugar Cómodo Donde poder venir A producir A grabar Por supuesto No vamos a venir A grabar una batería Porque posiblemente No nos dan las dimensiones No creo que sí Sí Bueno Ahí vemos En el próximo programa Estamos en vivo Con un batero Acá alto Pero Pero sí Para producir Para hacer maquetas Para grabar voces Para hacer un montón de cosas De hecho estoy produciendo Ahora un disco De Marcos Luke Un músico de corda Muy interesante Y Bueno Y otros proyectos Estoy haciendo música mía También Con otros productores Una canción Que estamos haciendo Con el Santi Un amigo Y con Stani Y otra que estoy haciendo Ya un poco A nivel Digamos Internacional Porque estoy haciendo Habla con un productor Internacional Que es Mariano Otero Que ha producido Música Un montón de música Sí Pablo Para rescatar También un poco Algo Local Y muy importante Para mí Como oyente Sí Vos le produciste discos Por ejemplo A un cantor popular De malagueño Córdoba Argentina Como es Eduardo Del Lalo Suárez ¿Querés contar un poquito De ese momento? Yo tuve la posibilidad De a los 20 años Tener un puerta de estudio Que era una máquina Así Como una consola Que tenía un cassette Grabado en cuatro canales Y vos podías grabar La bola La guitarra Una batería Y un bajo Separado Yo grababa Las bases O sea Grababa la guitarra base Con el bombo Y eso lo mezclaba En un canal Y me quedaban Tres canales libres Iba haciendo así Y así mezclamos Así hicimos el disco El primer disco La primera grabación Del Lalo Suárez Que tiene como oficial Bien hecha La hicimos ahí Sí Ahí toca el bandoneo Por ejemplo El maestro Belli En una samba Sí Esa grabación Yo la tengo En el original ¿No la tengo? La vamos a buscar Sí Ya la busqué La vamos a encontrar Sí Y se la vamos a mostrar En alguna de las Lo que no tengo más Es el puerta de estudio Para reproducirla Tengo un amigo Que tiene uno Así que lo vamos a hacer Vamos a buscar Lo voy a digitalizar Lo voy a pasar A la compu Y va a quedar bueno Vamos a buscar La manera de hacerle Si homenaje A Eduardo Lalo Suárez Después grabé Sí En Brujo Sácero El primer En Brujo Sácero Con Chupete Domínguez Con Lucas Con Marcelo Ese primer En Brujo Sácero Lo grabé yo también En el mismo En el mismo puerta de estudio Después grabé Ya en la compu Al maestro Belli Que es el disco El primer disco Que yo grabo bien Teniendo los medios Que corresponden Que necesita Micrófono bueno ¿Viste? Una consola buena Y una compu Por eso suena bien En ese disco También También lo tengo ahí En la biblioteca Aunque uno de los mensajes Que quedaría transmitir Era que las cosas Se hacían Sí o sí Por más que las herramientas Eran precarias O demasiado iniciales Pero siempre Estoy hablando Con una persona Que defendió siempre El arte Y la cultura Por eso estamos acá En el estudio de Pablo Sí 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 la hacíamos Porque teníamos ganas De hacerla Muchas ganas Yo sobre todo Yo era muy empujador De esas cosas Sigo siendo Ahora por ahí Tengo más Menos tiempo Nada más Pero el empuje Lo sigo teniendo Siempre me ha gustado Hacer eso De empujar a la gente A que tenga Buenas grabaciones Aunque sea un cantor De asado ¿Viste? Un cantor De sobremesa Me gusta Que tenga Una buena grabación De aunque sea Una canción Claro Bueno Todo eso Llegó a que también Grabe al coro Municipal de Malagueño Su primera grabación Grabe un Primer disco De Eterna Agonía De Fabián En el porta de estudio Ese disco Eterna Agonía Una de las próximas bandas Que va a estar también En la peña Del callejero online Ese disco Se grabó también Y todo eso está Es música que está Está documentada Así que bueno Hoy tengo este estudio Que está buenísimo Que puedo grabar Al mismo nivel Que graban en cualquier lado Porque tengo Una placa profesional Preamplificador El micrófono De primera calidad Pero en su momento Tenía un micrófono Más o menos Y lo hacíamos igual Muy importante El maestro Belli Y el Lalo No están más con nosotros Sí Pero su música está Y está documentada Hace Hace dos programas Atrás En el primer programa De la peña Del callejero online Le hicimos un homenaje Al maestro Bellis Alberto Bellis Con la música Que había grabado El técnico Pablo Vecchio Muchas gracias Pablo Contame de tus producciones Sí Ya Musicales Tus creaciones En lo que es La poesía Y la melodía Para una canción Cómo hago una canción ¿Querés que te gante un pedazo De una canción Que está en este disco Por supuesto La que cierra el disco Que se llama Llévame Que está en este disco Que lo pueden comprar Y me lo pueden comprar En la peña del callejero Online Llévame Pablo Vecchio Una vez Me perdí Y vagué Sin pensar No toqué No escribí Solo andaba viendo Contemplé Un sinfín De lugares Sin sol Gente buena Que va Va rodando Sin sueños Música Llévame A un lugar Donde el delirio Se arde Llena mi mundo De emociones Renuévame Música Llévame A un lugar Donde el delirio Se arde Llena mi mundo De emociones Renuévame Renuévame Gracias Fernando Llévame Pablo ¿Cómo se compone Tu familia actual? Mi familia actual Se compone Por mi Por mi Por mi esposa Celeste La doctora Y mi hija Agustina Que tiene Nueve Todavía no tiene nueve Pero los cumple En diez días Nina que tiene cinco Y Clara Que tiene tres Son tres Niñas Hermosas Hermosas Que me tienen Todo el día En jaque No Digamos como que Sos el veinte por ciento De la familia Si Pero bueno Me llevo bien Me hizo Me hizo muy bien Tener hijas mujeres La verdad que Fue muy bueno Y ahora tengo un perro Tengo una perrita Que se llama Meli Meli Bueno un saludo Para Cele Y para las tres nenas Hermosas Gracias Que están por ahí jugando Y son en el fondo Ahí el audio Se escucha En la conversación Ah vos sabes Que hicimos un disco Acá No en este Pero en una habitación Adentro El disco de Embrujo Sachero El último Y la Nina Era bebé Ahora tiene un año y medio Más o menos Participó Y no se escucha En el final Pero si se escucha Cuando escuchábamos Los tracks Viste sueltos Así Había unos gritos Por ahí Porque estábamos grabando Y ella se estaba durmiendo Y se despertaba Imagino Imagino Que le has escrito Canciones A tus amores Mirá Hay canciones Para todos Acá Acá está Despierta Mandarina Que es la canción Que habla de Agustina Mi hija más grande Sí Después tenés En el malestar Que habla De mi esposa De las cosas De la vida Y después En la etapa Del disco Está Nina Ah Mirá Mirá Ahí va Que está ahí ¿Querés cantar Alguna más de acá? Alguna que se te venga Así que vos digas Sí, esta Bueno, dale ¿Querés que cante La canción que le dice A la U? La que quieras Dice así Más al fin La luz se fue Y en mi cielo Un sol Enorme Vino Iluminar Los días Tanto amor Yo no Conocía Y te vi Crescer Prisa Aumentar Aumentar Y sueños Almas nuevas Encendidas Convirtiendo El sueño En vida Despiertas De día Por toda la casa La vida se agita Y tu paso va No conoces pena Bella Mandarina El tiempo Se estira Y tu paso va Está un pedacito Público Disfruten Muchas gracias A todos Gracias Paco Por venir Estoy honrado De recibirte Acá en mi espíritu Soy yo El que estoy muy contento De que me hayas abierto Las puertas Y bueno Despedirnos De esta nota Invitarlos a todos A que Conozcan El estudio De Pablo Vecchio Está muy Bien puesto Tiene herramientas Que por ahí Le pueden servir A alguien Que desea grabar Tiene toda la experiencia Pablo Bueno si Un poco Todavía estoy aprendiendo Todos los días Se aprende con algo Así es Así es Y seguir haciendo así Pablo ¿Algún mensaje En esta Cuarentena Con esta pandemia Con esta historia Algo así No La verdad que No soy quien Para darme Un mensaje Lo único Que puedo decir Es que traten De estar tranquilos Que traten De 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 tener paciencia De cuidarse De cuidar A las personas Que uno quiere Y Sobre todo eso Mantener la calma No ponerse ansiosos Ya va a pasar No hay Ninguna tormenta Que haya durado Cien años Ni ningún mal Que dure cien años Y Y bueno Ya volverán Las cosas A ser Como eran antes O distintas Pero un poco Más amenas ¿No? Así que ese Es el mensaje Estén tranquilos Y cuídense Y sigan Escuchando música Y Suscríbanse A mi canal De youtube Y el de Paco Y Y nada Están las músicas Para que las vean Ahí en todas las plataformas En spotify Pongan play Y hagan correr los discos Gracias Por abrirme Las puertas De tu hogar Vamos buscando La recta final De la peña de Callejero Las puertas De mi casa Están siempre abiertas Para vos Y para la peña de Callejero Y Para todos los que quieran Venir a hacer música Pero no te vas a ir Sin que Toquemos algo juntos Dale Agarra la guitarra Y vamos a tocar Quiere toquemos Estas sangritas Que te gusta a vos La del chango Rodríguez ¿Cómo se llama? Luna cautiva Ahí va Pablo Vecchio En la peña de Callejero Online Gracias Atentu Luego estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calante Que asota un naval Y traigo mil canciones Como leñitas secas Como leñitas secas Al pie del cali canto La luna cuando pasa Peinó mi serenal La cresta del sauzal Al pie del cali canto La luna cuando pasa Peinó mi serenal Peinó mi serenal De mi serenal Sos mi luna cautiva Sos mi luna cautiva Y me besa y se va Segunda Escucha que mis grillos Están enamorados Están enamorados Y de vuelta Y de vuelta Mi tropa está en la huella Tu amor es una estrella Tu amor es una estrella Con guardas de guitarra La luz que alumbra En mi oscuridad Acércate a las rejas Sos la dueña Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Pablo Echio Pablo Echio En la Peña del Callejero Online Toda la canción Despierta el amor Que dejaste en la nube Y a tu corazón Lo apuestas igual Como siempre que lloras Ven a ver Los destellos del final Dejan ver Lo que el tiempo aquel robó De nuestro soñar Toda la canción Despierta el amor Que dejaste en la nube Y a tu corazón Lo apuestas igual Como siempre que lloras Hoy no estás Igual rival acordarme Como el mar Nos puso la misma huella De arena y de sal Toda la canción Toda la canción Despierta el amor Que dejaste en la nube Y a tu corazón Lo apuestas igual Como siempre que lloras Toda la canción Toda la canción 急í Seguimos en la Peña del Callejero En este momento en un lugar muy especial para nosotros los creyentes En la parroquia Nuestra Señora de Nieva de Malagueño, Córdoba, Argentina Estamos con el padre Héctor González, cura párroco de nuestro pueblo Y bueno, queríamos saludarlo ¿Cómo está? Bien, un saludo Paco y a todos los que participan también de la Peña del Callejero Me parece que es una linda ocasión en este tiempo de pandemia para rescatar la cultura y los valores Así como vos me decías que hacías en tu programa Así que bueno, de ellas felicitaciones y gracias por estar aquí presente al lado de la Virgen de Nieva La Virgen de Nieva es una advocación que viene de España La Virgen de Nieva es patrona de las lluvias y tormentas, por eso tiene en su manito un bastón Así que bueno, siempre inculco también cuando la gente tenga miedo a las lluvias Bueno, de poder acercarse también y rezar a la Virgen María que está muy presente en nuestro pueblo Y qué lindo que desde el canto puedan también rescatar, como antes decía, los valores culturales Y el canto hace mucho bien, sobre todo en este tiempo de pandemia Ya lo dijo San Agustín en el año 300, quien canta reza dos veces Pero es decir, todo canto eleva el alma y el espíritu Así que qué lindo esta iniciativa de la Peña del Callejero que puedas hacer Paco Sí, la idea un poco también era resaltar esta celebración que se viene el 9 de septiembre Que son las fiestas patronales de Malagueño Y bueno, aprovechar este espacio, Padre, para si desea darle algún mensaje a toda la comunidad católica Y por qué no, a las otras religiones también Perfecto, nosotros tenemos el lema Que fue pensado por una señora de aquí de la comunidad, más concretamente de Yoxina Y el lema dice, María de Nieva, danos tu mirada para mirarnos como hermanos Entonces, bajo ese lema, queremos aprovechar para que María nos dé su mirada Cuando uno mira con los ojos de Dios, o en este canto con los ojos de María Aprendemos a superar barreras, aprendemos a superar dificultades de todo tipo Aún culturales, para hacer lo que Dios nos pide, que es de mirarnos como hermanos De poder ayudarnos en este tiempo, hay mucha solidaridad, gracias a Dios Ante la situación que nosotros estamos viviendo Y bueno, el mensaje sería este, prendernos de Dios Nosotros como personas no somos solamente cuerpo Sino que nos ha enseñado que somos espíritu y alma Entonces, en este tiempo de pandemia, tenemos que prendernos de Dios Porque nosotros venimos de Dios y a Él vamos a volver Y de Dios también viene la sabiduría, la cultura, la creatividad Todos los dones y cualidades artísticas provienen también de Dios Así que, felicito tu programa y lo que vos estás haciendo Muchas gracias Quería contarles a aquellos que no, que recién nos están conociendo Hace algunos años, Padre, escribí un homenaje a la Virgen Nuestra Señora de Nieva Que es con lo que voy a complementar e ilustrar esta nota Antes, agradecerle el hecho de que me haya abierto las puertas de la parroquia ¿Puede hacerlo la comunidad? Sí, en estos días donde la Virgen está habilitando las capillas Los templos donde desde el mes de marzo no se abrían Entonces, son dos horas en la hora de la siesta Donde mucha gente va a los templos, va a rezar la María Va a llevar las intenciones Va a solicitar el cura Que los curas acompañamos en esas dos horas que está en la capilla la imagen Los curas también vamos para bendiciones Si la gente quiere confesarse Y bueno, el próximo miércoles, que es su día Vamos a hacer la misa vía Facebook Se va a pasar también a través de la radio municipal Se va a pasar a través de YouTube Y después de eso vamos a hacer la procesión en caravana Es muy raro que podamos hacer esta novena así En este tiempo de pandemia Tenemos que buscar los medios para poder llegar a la gente Entonces, se va a hacer a las 18 horas La procesión, llevando la imagen de la Virgen Pero en caravana La gente no podrá ir caminando Ni nada de eso En este tiempo de pandemia nos tenemos que cuidar Y cuidar también a los demás Así que bueno Desde ya quedan todos invitados El gesto será también Poner un globo celeste o amarillo Como aquí hay Este que han dado allá en las capillas En las casas Para que Para sentirnos como hermanos Aunque sea a través no solamente de la fe Hacia la Virgen Sino un color Un globo Un signo Un signo Eso Que nos identifica Recuerdenlo Entonces Agenden Miércoles 9 de septiembre A partir de las 18 horas Desde la parroquia Nuestra Señora de Nieva Este es nuestro homenaje El de la Peña del Callejero Online Muchísimas gracias Padre Que Dios lo bendiga Gracias a vos Y bendición a nuestro programa En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 En una loma del pueblo hay una iglesia de piedra donde junto al Cristo habita nuestra la Virgen de Nieva. Donde junto al Cristo habita nuestra la Virgen de Nieva. Los fieles y peregrinos festejamos tu cumpleaños cada nueve de septiembre reunidos todos los años. Cada nueve de septiembre reunidos todos los años. A ti mi Virgen de Nieva te canto coplas de ensueños por ser de Jesús la Madre patrona de Malagueño y en la fe reina y señora protege Nieva tu pueblo. Renovamos los votos de fe con las patronales cada noche en la novena y en procesión por las calles cada noche en la novena y en procesión por las calles recibe Virgen María mi acción de gracia y mi ruego porque son tus bendiciones como llamita de fuego a ti mi Virgen de Nieva te canto coplas de ensueño por ser de Jesús la Madre patrona de Malagueño y en la fe reina y señora protege Nieva tu pueblo.